Ahorita estaba revisando las noticias y estaba leyendo que encontraron un cuerpo calcinado a la presa. No sé qué información tengas de esto. Yo leí el reporte que vi de eso, es que llegó la estatal y ellos se hicieron cargo como primer respondiente. Ah, ok. Entonces quien trae la información es el... Nada más vi que estaba camino a la presa, Chihuahua. Ok. Muy bien, entonces la policía municipal todavía no tiene información de esto. Nada más eso, lo que llegó primero, que se reportaba el hallazgo de un cuerpo y que se había hecho cargo la policía estatal.